Música Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches según la hora que estén viendo el video les voy a comentar de hacer un pollo en bolsita, al horno pero le vamos a hacer una salsa con barbacoa esta bolsita es grande, yo voy a hacer pati muslo pero acá entra un pollo también entero si quieren o lo trozan y lo ponen trozado bueno, vamos a empezar por el menjunje porque tiene que estar un poco hidratado antes de empezar con el pollo, ¿sí? vamos a ir esta es la barbacoa yo le voy a contar por cucharadas cuánto le pongo dos, bien colmadas, ¿eh? son tres cucharadas bien colmadas de barbacoa a esto le agregamos cebolla en escamas o deshidratada si, deshidratada y en escamas más o menos también son unas dos cucharadas después le ponemos ajo en polvo eso es un poquito para que el ajo lo que tiene es que le deje un gusto malo y ponemos vino en el mismo cerdito más o menos ahora yo les cuento por cucharadas así saben cuántas cucharadas le tienen que poner 1, 2, 3 son 10 cucharadas de vino blanco, obviamente yo le voy a poner un chorrito de salsa de soja si no tienen salsa de soja no le ponen esto es porque a mí me gusta pero bueno o le pueden poner salsa inglesa exactamente si tienen, sí y si no le ponen salsa de soja pónganle en sal yo no le pongo sal porque la salsa de soja tiene sal ¿está bien? esto lo dejamos que se hidrate que se hidrate bien la cebolla y lo dejamos un ratito más o menos media hora para que la cebolla hidrate con el jugo bueno, esto ya pasó una hora no media hora lo dejé una hora se espesó bastante porque la cebolla se hidrató y le echamos el jugo de una naranja ahí lo volvemos y acá tengo unas hojitas de albahaca de mis plantas el que no tiene yo porque las tengo no le pone y tengo orégano le ponemos todo eso bueno, ahora vamos a poner yo acá ya tenía estoy poniendo el pollo vamos a poner ahí estoy bien sale bien ponemos todo el pollo en la bolsa y le echamos el menjujé este lo echamos todo así a ver si puedo lo echamos todo el menjujé adentro ahora lo vamos a mezclar y lo masajeamos un poco con cuidado sin que para que no se rompa la bolsa está masajeando bien para que se empregne bien no hay que queda todo el pollo abajo si no ven se ve bien porque esto es como un masaje corporal que se hace el pollo esto ahora lo cerramos ahí está el ganchito algunas de estas bolsas vienen con ganchitos de plástico este viene con metal esto va en un horno no mas de 280 grados porque si no la bolsa no soporta tanta cantidad de el calor lo ponemos mas o menos lleva una hora una hora de un poquito más yo le voy a poner a 200 grados que se vaya cocinando yo a la hora nos fijamos a ver como está y vemos si ya está cocido y les voy diciendo el pollo otra cosita yo no le saque la piel si no quieren hacer mas light saquenle la piel yo porque para que no quede tan seco por eso le dejé la piel pero bueno va en gusto así que bueno lo llevamos al horno esto ya hace una hora que está en el horno lo vamos a sacar les cuento antes de sacarlo el líquido se queda abajo entonces hay pollo acá arriba que no agarra todo el jugo entonces lo que yo quiero hacer es sacarlo y cocinar un poco más sin la bolsita está caliente entonces lo vamos a sacar no quiero romperlo para que no y ahora vamos a dar la vuelta para que pueda salir bien a ver con esto lo agarramos sin hacer lío y ahí y ahí tiramos todo ven como sale el líquido entonces ahora no es fácil así así el líquido se consume con una tijera para la noche acá ven como queda ahora lo vamos a pasar a otra bandeja igual miren lo vamos a ir a pasar a otra bandeja para darle otro golpecito si quieren crees que lo pasemos a esta esa está medio viejita esta por eso no quería usar esta pero bueno vamos a pasarlo acá ahí ve que a este le falta dorarse un poquito entonces vamos a a pasarlo ahí y esto que le faltan dorar un poquito lo ponemos más arriba ahí se vamos tirando acuérdense que estos quedaron más doradas porque estaban arriba este estas están más blancas estas las vamos a poner arriba y le vamos a dar fuego de arriba en el horno y le damos un golpito porque yo creo que ya casi está esto está llorando siento el olor a pollo eso es lo que le pasa a Jana pero miren que ya ven que ya está lo que pasa es que se tiene que dorar un poquito este está bien dorado ese está bien bien cocidito pero bueno lo vuelvo a meter al horno así para que se dore un poquito más le agrego un poquito más de jugo y lo dejamos dorar un poquito más en el horno más o menos unos 10 minutitos más y ya está acá en la toallita pusimos el jugo del pollo que queda en la bolsita y lo dejamos reducir un poco lo vamos dejando reducir que hierva la salsa está reduciendo bastante le agregamos acá tengo perdón ahí puse una cucharadita de harina y agua así lo espesamos un poquito y vamos revolviendo que hierva un poco vamos a dejar que vuelva a romper el hervor así voy a subir un poquito el gas lo vamos a espesando cuando vuelve a romper el hervor ahí está hirviendo dejamos servir un minutito un poquito nada más para que no quede gusto harina y eso es para salsear el pollo ahí está bueno ahora lo sacamos y les muestro como servimos bueno ahí serví una pata y muslo con un es el puré es un puré instantáneo tenemos ahí está listo el pollo ya terminado no 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 Gracias por ver el video.